Bueno, estuvimos charlando y nos metemos ya en el clima de informe con el ministro de la producción de Santa Fe, con el ingeniero Juan José Bertero, días pasados porque se presentó aquí en Santa Fe, o en realidad hubo una evaluación de un programa que se llama Raíces, que tiene que ver con capacitación juvenil en el norte de la provincia de Santa Fe, localidades históricamente olvidadas, que afortunadamente hoy están disfrutando, por lo menos ciertos sectores juveniles, de este programa de capacitación, un programa que tiene que ver con la identidad del lugar, con buscar que cese este flagelo de la inmigración, que tiene el norte provincial, un norte provincial decíamos muy castigado históricamente, así que la idea es capacitar a los chicos para que puedan quedarse en sus localidades, en sus pequeños pueblitos, realizando actividades productivas. Así que vamos a escuchar al ministro de la producción hablando al respecto. Bueno, en primer lugar la importancia es que hay muchos jóvenes que hoy por hoy no tienen salidas laborales, no tienen en qué ocupar su tiempo, y hay zonas muy identificadas de esto, y este programa le permite dar respuesta a esos jóvenes. En segundo lugar la importancia es que esto no solamente darle una capacitación en algún oficio, y decirle, bueno, te financiamos un proyecto, sino que fundamentalmente esto tiene otro tipo de implicancia que hace que el joven pueda continuar en ese camino, y muchas veces tiene que ver con sus cuestiones del entorno en el cual vive. Y ahí nuestra complementación con el Ministerio de Desarrollo Social, y con el Ministerio de Innovación y Cultura, porque también atrás de esto hay otras cuestiones que ver, que muchas veces tienen que ver de educación, tienen que ver con la contención familiar, para que puedan llevar adelante. Entonces, esto es muy importante, que el Ministerio de la Producción se visualice hoy a jóvenes que van a llevar adelante un emprendimiento productivo, pero que hay todo un entramado por atrás de articulaciones entre distintos ministerios que le van a dar el soporte de continuidad. Más allá de esta política de Estado en particular, está la situación de fondo, ¿no?, que produce las migraciones rurales, que es el actual modelo de agrícola ganadera, de alguna manera. ¿Qué visión tiene el Estado provincial? ¿Qué solución se le puede dar a este tema de fondo, no? Bueno, sin lugar a dudas que lo que vos decís es un dato extra de realidad, que por más que hablamos que hay muchas políticas de contención y que las políticas generales o nacionales están orientadas a contener al pequeño productor, la realidad es que el pequeño productor cada vez deja de existir, es casi una raza en extinción. Estas iniciativas lo que permite es que los jóvenes, las familias, se queden en sus lugares y al quedarse con sus lugares se acentúa esto del arraigo al territorio. Lo contrario a esto del desarraigo, cuando alguien se tiene que ir de su lugar y tiene que insertarse muchas veces en espacios sociales que no es su propia vida y empieza a generarse esto de sentirse marginado de la vida social. Entonces, estos son instrumentos que vinculado a la agroindustria familiar, que vinculado a la ley de emprendimientos productivos de la provincia y algunos otros, empiezan a jugar como piezas de un rompecabezas que le dan contenido a muchos para que se queden trabajando en su territorio. Después a esto le subamos los programas grandes, ¿no? El plan federal de carne o que participen de la cadena láctea, pero esos son jugar en ligas mayores para estos casos que estamos viendo hoy. Son estos instrumentos que lo bueno es que hay organizaciones en el territorio que van a ayudar a hacer este ensamble para armar el rompecabezas y que permita a los jóvenes y a las familias quedarse efectivamente en el territorio.